Antes de que se realicen las presentaciones, obtuvimos unas palabras del presidente y el vicepresidente del partido Unión por Todos. ¿Vemos la nota? Virginia, ¿cómo estás? Realmente muy entusiasmado. Estamos aquí acompañando este proyecto. Mirei, presidente, en la provincia de Buenos Aires, integrando en todos los dos partidos esta mesa política que se presenta formalmente en la final de la Oro. Venimos, tiene un trabajo intenso, barrio por barrio, con la credencia, con todo el apoyo del partido Unión por Todos, donde tengo el honor de ser presidente. Y acá acompañado con el doctor Juan de Oso, que es el presidente de Unión por Todos, que hoy también sobra con su presencia, un amigo, con el que venimos trabajando en toda la provincia de Buenos Aires. Juan de Oso, realmente un honor que esté ese dominante de Oro. Cuéntenos un poco. La verdad que es un placer para mí estar aquí en un acto importante, a pesar del periodo que estamos transcribiendo, y eso lo sabemos muy bien, porque sí, nos estamos ocupando con los demás de esta provincia delante, y en este momento estamos acompañando al señor, licenciado, al licenciado, al ministro nacional, y al ministro de la Oro, y la joven presidente de la Nación en el 2023. En eso estamos, recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, y hemos constituido muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires, en más de 60, 70 distritos de Unión por Todos, y este trabajo no es de este mes, de los dos meses. Es un trabajo que nosotros comenzamos en este espacio político, en el partido Unión por Todos, hace más de un año y medio, y hoy, bueno, empezamos a demostrar muchas gracias por detalle que la vida ha dicho de nuestra gente, y nos estamos haciendo en conjunto con toda la gente que pertenece a otros espacios políticos. Estamos juntos, nosotros, volvamos parte de este espacio, creemos nosotros un partido, cabe decirlo a mí, una construcción sólida de la provincia de Buenos Aires, Así que a partir de hoy se van a encontrar muchas novedades en el transcurrir de estos dos meses rumbo a la paz. Aún no hay candidatos, pero ya se descubran los candidatos que van a ir apareciendo día a día en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer un complemento necesario y fundamental para llevar adelante esta partida ofici, importante y trascendente para el cambio de los argentinos. Así que yo adoro a partir de ahora un trabajo intenso a todos, un trabajo intenso que tenga una meta concreta, que sea octubre de 2023, con un presidente nuevo, con ideas nuevas, absolutamente nuevas, y que la sociedad comience a cruzar de la libertad que hace tiempo que ha perdido. Bueno, Eugenia, a modo de CIDERA quiero contarte que contamos con la presencia de dirigentes distintos, distintos que hoy nos visitan, como en el caso del doctor Mario Bono, a quien pedimos que nos salude, Mario Bono, que es el referente y coordinador, el secretario del partido de Unión por Todos, y coordinador de la zona de Seiza Pegasini, que también vino con sus compañeros para decir presente aquí al almirante de Brón. Mario Bono, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, es un orgullo, un honor y un placer estar acá en Almirante de Brón, compartiendo con tantos vecinos, con tantos amigos, que en esta jornada que seguramente va a atraer al vecino del distrito, un montón de satisfacciones en un futuro no muy lejano. No hay mucho más para decir por ahora, después del acto, seguramente vamos a tener alguna novedad.